Una reunión entre autoridades del Gobierno Municipal y del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron determinantes para concretar la validación del predio y la construcción de un nuevo hospital que daría atención a medio millón de derechohabientes de Celaya y la región. El alcalde Javier Mendoza Márquez estuvo acompañado por el director de Obras Públicas y del INIPE en la reunión privada que sostuvo con Santiago Juan González, titular de la División de Proyectos del IMSS para darle continuidad a la gestión para un nuevo centro hospitalario. Ahora, el Gobierno Municipal deberá, a la brevedad, adquirir las 1.3 hectáreas que faltan para completar las 5 hectáreas que requiere el IMSS para poder ejecutar el nuevo hospital. De ahí que la Administración dispone de 15 millones de pesos para la compra, como informó en su oportunidad el alcalde. Cabe recordar que el alcalde Mendoza Márquez anunció, al rendir su primer informe de gobierno, que se tenía el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para llevar a cabo el nuevo hospital. Ahora todo queda en manos de la Federación para comenzar la obra. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.